Sí, usted va a intentar, pero yo lo voy a usar. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero. Varias cosas para empezar hoy. La primera es que nos retrasamos un pelín y a Lina no le tocó el afiche en redes, porque apenas hoy lo terminamos. Pero es el que tienen en exclusiva en Lo de Porque Quiero. Pero sí quiero decir, el afiche, las flores, son hechas en papel. Cada palabra, mi cuñada hace flores en papel, le hizo todo, lo doy porque quiero, con flores en papel, le tomó una foto y nos las mandó. Para que siempre veamos el afiche de noviembre. Entonces le puse el noviembre aquí abajo. Ella se llama en Instagramita Lily White, pero es Mónica Escobar. Para que pillen, porque me parece súper bonito, porque eso es algo que le enseñó la abuela. Y el diseño lo hizo Jim y mi novia, la diseñadora de Lo de Porque Quiero. Y bueno, es el afiche. También recordarles que le... Ah, bueno, invitarlos a lo que hay el jueves. Pues, si ya lo vieron, bueno, pero viene Stephanie Montoya, que es abogada con 25 años de experiencia en relaciones sociales y se llama Conversaciones conmigo misma sobre el poliamor. En particular este mes, lo voy a decir porque hay gente que piensa que ya no fuimos. Y no, este mes vamos dos veces a la pascasio. El mes pasado fue un error de comunicación. Entonces vamos a ir el 9 y el 23. También que lo doy porque quiero ir el aporte voluntario. Van a pasar dos tarritos. Uno son las calcas nuevas de Lo Doy, el otro es el del aporte voluntario. Y va a pasar... Tiene atrás una bolsita de dulces químicos o... Químicos con brujería. Ustedes pasan los confiticos pues también para que agarren. También de nuevo los martes el servicio es malo, soy yo el que atiende. Qué pena, estoy por allá en la barra, no le he cobrado a nadie, acuérdense de lo que se consumen y al final me pueden pagar, sí o qué. Pero ustedes... Y voy a estar ahí, si necesitan algo, se pueden acercar a la barra, que con mucho gusto los atiendo. Y bueno, sin más de nuevo por aquí, que nos sorprendió cuando la ofreció, pues a mí por lo menos, que yo no sabía que hoy era el día del químico. Química o brujería. Linaiguita que es química. Bueno, yo voy a intentar hablar sin micrófono, porque eso me estorba en la mano. Si lo escuchan, pues me van a ir andando y yo tomo el micrófono. Entonces, como Andrew les dijo, pues hoy en Colombia se celebra el día del químico. Casualmente es el 31 de octubre, el igual el día de los brujitos, o de los disfraces y demás, ¿cierto? Entonces, digamos que hace... Hasta hace unos cuantos años la gente nos preguntaba, venga, ¿qué es el mismo día? Que el mismo día es el día del químico y el mismo día es el día de los brujitos. Y alguien decía, ¿será que tienen relación? Uno intuitivamente decía que no. Pues, en Colombia se celebra el 31 de octubre, en otro país el 15 de noviembre, y no hay como una fecha universal para el día del químico. Sin embargo, digamos que me di a la tarea como de pensar qué tienen la química y el día de los brujitos en común. Y pues, hombre, yo soy química, de lo único que sé hablar es de química, de nada más. Entonces, digamos que la idea de la charla de hoy es mostrarles un poquito lo que hacemos los químicos y cuál es esa relación con la parte de la brujería. ¿Cierto? Entonces, como para contextualizarlos, digamos que ese aspecto de que los químicos tenemos un poco de brujos o que los brujos tienen un poco de químicos, sí puede estar basado como en lo que es la historia en general de la ciencia. ¿Cierto? Por allá en la antigüedad hay un término que se llamaba alquimia. ¿Cierto? Y de hecho, de ese nombre alquimia es que proviene la palabra que hoy conocemos como química. Al, de la y quimia, de lo que es como química. ¿Listo? Entonces, como para contextualizarlos un poquito de qué es eso de la alquimia, pues uno empieza pues como una línea del tiempo, de dónde viene esa palabra alquimia, qué quiere decir y qué hizo. Pues porque en últimas eso es lo que nos interesa, saber qué fue lo que hizo, qué aportó a lo que conocemos hoy en día. Entonces, como para empezar, digamos que tenemos que mirar como que en la historia de la humanidad, pues no somos seres humanos ahí nada más haciendo nada, sino que usualmente, pues también haciendo nada, pero digamos que en el fondo siempre hay algo que es la observación. O sea, la mayoría de las personas no observamos lo mismo, pero sí tenemos esa característica de observar. Entonces, digamos que en la línea de tiempo de la alquimia empieza con los egipcios. Yo traigo una línea de tiempo un poco resumida, no quiere decir que son los únicos que no han participado en ese desarrollo, han habido muchísimas más culturas que aportaron a ese desarrollo, pero digamos que traje, diga, las más interesantes para mí, ¿sí o no? y que de alguna manera dan indicios a que tengamos la relación entre la química y los bujitos. Los egipcios empezaron, digamos, con este cuento de lo que se llama la alquimia, no se llamaba alquimia allá, sino que me. Ese prefijo, o más bien esa palabrita que me, con el paso del tiempo se fue transformando y también con influencias de otras partes, de Grecia, de Roma y demás, se fue en quimia y posteriormente se transforma en lo que conocemos como química, pero los egipcios son, digamos que los primeros, por decirlo así, en utilizar procesos químicos para su día a día. El más común, las gobias. Entonces, digamos que es como una de las cosas que, no es la única cultura que lo hizo, pero digamos que es una de las cosas que más reconocemos en los egipcios y es el proceso de modificar los cuerpos. Eso tiene todo un trasfondo de química, sin embargo, ese trasfondo de química quizás, y posiblemente ellos no eran muy, como somos hoy en día, digamos, muy conscientes de cuáles eran esos procesos químicos que pasaban, pero, sí sabían que hay, por ejemplo, primero que todo, que cuando moría el señor o la señora, lo primero que hacían era, hay que deshidratar el cuerpo. ¿Sí o no? Deshidratar quiere decir quitarle todo el agua. Nosotros, pues, tenemos un buen porcentaje de agua y ese porcentaje de agua cuando morimos, pues, lleva a que los gusanitos y demás se nos metan dentro del cuerpo y nos coman. ¿Qué hicieron los egipcios? Deshidrataron completamente los cuerpos y entonces una forma de deshidratar es echando sal. Yo creo que a muchos nos puede haber pasado alguna vez que nos bañamos durante mucho tiempo en una piscina y salimos como unas pasillas, ¿cierto? Eso es un proceso de deshidratación, en últimas. Yo inicialmente deshidrataba en el cuerpo, después de deshidratarlo en todos los orificios del cuerpo, ¿cierto? echaban esencias aromáticas como la canela, pues, para que el cuerpo no oliera a fe, pues, para que eso no empiece a emanar un olor maluco y finalmente utilizaban otros compuestos extraídos de la tierra como algunas grasas y demás para empezar a modificar y que le diera la forma que conocemos de las mamas. Todo ese proceso es químico, pero más allá de ese proceso químico los egipcios tenían una concepción mística, y esa concepción mística era ¿qué significa momificar un cuerpo? Significa tenerlo, ¿cierto? Tenerlo presente en tierra pero con el alma para que el alma pueda subir o pues subir o ir a donde tiene que ir. Listo. En los egipcios particularmente a pesar de tener todos esos avances en química que quizás ellos no eran conscientes lo hacían basado en una creencia, lo hacían basado en la creencia de que el cuerpo o el alma podía migrar y que si no se momificaba pues el alma se perdía, ¿cierto? Era como un vehículo. Entonces empieza la primera relación y es que las personas que momificaban pues eran personas que eran sagradas o que hacían parte de una sociedad, pues de un club por decirlo así que tenía un misticismo o una creencia yo no lo llamaría religiosa pero en últimas se transforma en eso en una creencia religiosa. no es el único ejemplo se tienen un montón últimamente pues últimamente en los últimos años en los últimos 30 años se han encontrado un montón de evidencias que los edificios no sólo hacían transformaciones químicas en las momias sino en demás cosas en el tratamiento de los minerales en cómo hacían las máscaras para cuanto de los ataúdes de los faraones y demás cosas que nos llevan a pensar que tenían un avance y un conocimiento en ciencia y en química muy bueno pero todo ligado a lo esotérico por decirlo así. Años después digamos que pues la sociedad se empieza a comunicar las diferentes culturas empiezan a relacionarse digamos que otros que aportaron bastante a la parte de la alquimia fueron los griegos con los griegos digamos que entonces ya ellos venían con unas creencias esas creencias esas creencias basadas en que habían unos planetas por ejemplo y que cada planeta era un dios y que cada dios se podía representar con un metal esa primera creencia o esa primera aproximación ya de tratar de ejemplificar de representar de poderle dar algo material a algo que ellos creían ya empieza a generar como ese sentido de que hay algo místico con algo de ciencia entonces por ejemplo la luna la ha simbolizado con la plata por el color quizás por lo que brillaba y demás pero es su símbolo y entonces ustedes pueden observar ahora cuando van a leer a los astrólogos ¿cierto? la carta del tarot que por ejemplo si usted es regente de la luna lo que le sugieren es que utilice un poquito de plata pues usted lo van a ver piedra lunar en últimas es plata y un montón de cosas y de ahí empieza a digamos que hay una una liga pues como una unión entre todo eso que hoy conocemos como esotérico con lo que de alguna manera era ciencia en la antigüedad los griegos de alguna manera se fundamentaron mucho en la relación que tienen los dioses con los metales pero en otra cosa adicional y era en los elementos de la tierra para la época se consideraban que habían cuatro elementos el fuego el aire ay que pucha el agua y la tierra gracias el agua y la tierra ellos se basaban en eso y decían que pues que me parece muy teso o sea es muy teso porque en el primer año cien después de cristo no había ninguna herramienta tecnológica como las que tenemos ahora si ellos decían vea todo lo que tiene el planeta está constituido de esos cuatro elementos pero esos cuatro elementos están en cada una de esas cosas sino que se combinan de manera diferente ya el hecho o sea para mí como química decir que alguien dijo en esa época que había una combinación de entrada le da ese plus de que estaba pensando en que que había más allá que había dentro de eso sin embargo pues sería lo mismo ellos serían muy basados en sus creencias religiosas y en como cada cosa que vivían alrededor de ellos lo relacionaban con sus dioses al final pues años más tarde los romanos hicieron de alguna manera alquimia muy influenciados por los griegos pues que son vecinitos pues en el mapa están ahí vecinitos y digamos que debido pues a aquello de las guerras de que el uno va para un lado y que se fundó a Alejandría de que hay un montón de cosas en la historia de la humanidad que llegan y terminan todos combinados digamos que estos tres de acá egipcios, griegos y romanos los podemos llamar los padres del alquimio listo ¿por qué? porque con ellos están sus bases posteriormente que son unos tesos porque son unos tesos lo que pasa es que de pronto por el momento socioeconómico que vivimos ahora no lo vemos con esos ojos los árabes hicieron lo suyo o sea los árabes hubo un momento en que estos tres empezaron a pelear Tukiti y en vez de unirse pues las cosas cambiaron y estos señores empezaron pues a invadir que eso es lo que saben también hacer de alguna manera y los árabes empezaron a adquirir conocimientos de las otras culturas malos que ellos llevaban y estos manes son unos tesos porque los manes fueron buenos en astronomía fueron bueno los manes y las viejas fueron buenos en astronomía en medicina fueron buenos en todo en la antigüedad y se reporta muchos de los experimentos que nosotros conocemos hoy en día gracias a los árabes primer ejemplo un alambique no es por hacerle propaganda al alambique pero un alambique listo un alambique nosotros lo conocemos porque ahí de alguna manera tenemos alcohol ¿si o no? eso es pues como la idea de lo que es un alambique es alcohol para consumir el alambique es producto de todo lo que es la alquimia en la parte de los árabes pero ellos lo hacían o con este detalle no porque querían enborracharse no ese no era el propósito pues como lo hacemos ahora el propósito era comprar el elixir de la vida que es asustarse que nos ayudara a trascender más allá efectivamente con una buena dosis de alcohol se podían enborrachar bastante y pasaban a un nivel más allá ¿cierto? o sea eso del final es una borrachera usted no sigue siendo el mismo usted cambia a hacer otra cosa pues y el que diga que no que cuando está borracho es el mismo de todos los días está pues llevado el carajo ¿cierto? entonces los árabes empezaron con eso y muchas de las cosas que conocemos hoy es gracias como a sus adelantos la palabra alcohol que viene del árabe los alambiques el baño María que conocemos incluso hasta para cocinar viene de alguna manera de esa tradición y un montón de cosas ahora ellos adicional a eso también se apegaron mucho no solo de estos tres sino adicional de la alquimia que desarrollaban lo que eran los orientales como los chinos donde pues como para repasar un poquito digamos que tenían unos conocimientos muy profundos de todo lo que era la polvo entonces estos la anécdota con esto es alguna vez estaban peleando los persas con otros ¿si o no? perdieron los persas pero los cascaron pero hubo un señor que tomó nota de todo o sea escribió cuando él escribía ahí lo que más le impresionó algo que llamó estallido negro el estallido negro no era más que el ver estallar la polvo ¿cierto? ellos no conocían esa tecnología pero los chinos sí entonces a él les llamó mucho la curiosidad de eso y en vez de seguir ya lo habían cascado pues a él no le tocaba sino hacer una tregua pero en vez de seguir peleando lo que hizo fue acercarse a ellos y por medio de los chinos obtuvo todo el conocimiento alrededor de lo que era la polvo y con ellos entonces empezaron también a desarrollar otro tipo de cosas digamos que hasta aquí ah bueno y hay todo que decirlo que en este 600 después de Cristo en esa época donde los árabes desarrollaron todo el conocimiento de alquimia también fue propiciado pues por su ¿cómo se dice? profeta ¿cierto? fue digamos que de hecho él lo que buscaba desde la religión era entender también todos los fenómenos físicos y químicos hasta aquí digamos que es el apogeo de entender que era la química bacano el lindo sin tener instrumentos no sé qué y ya posteriormente llega a Europa yo lo clasifico como Europa no diciendo que Grecia y Roma no eran de Europa pero digamos que Europa como la conocemos hoy en día en Europa tenemos unos adelantes bastante interesantes pero también entramos en una época gris más o menos y es gris por la edad media ¿cierto? donde ya ahí sí se estigmatizó a que todo aquel que hacía alguna observación o modificaba o trataba de buscar algo diferente pues hombre era amigo del demonio o del diablo y pues lo conocemos como una cacería de brujas y ya más adelante les voy a explicar por qué esto se fue obviamente marcado por todo lo que significa transformar hacer que yo por ejemplo alguien le dé una bebida y cambie todo sucede o un montón de otras cosas que hacen que se estigmatice y que obviamente gracias a la religión católica pues entró en un periodo negro donde ese periodo negro lo denominamos casa de brujas o edad media y digamos sin embargo hay que aclarar hay que aclarar que a pesar de eso hubo otra zona pues hubo otra otra etapa en la Europa que conocemos actual que conocemos como renacimiento donde puta es perdón donde ese fue como el despertar de lo que es la química y fue el como venga yo puedo investigar yo puedo ya desde mirar observar desde otro punto de vista si tener que estar apegado a ese misticismo o a esa parte esotérica y mucho menos sin estar apegado a la religión pues por ahí mataron a muchos por estar haciendo eso cierto sin embargo se empiezan a ver un montón de cosas interesantes y pues después de todo esto digamos pues llega al mundo entero ya no como alquimia pero si llega como química y muchos de los que hay acá hoy pues son químicos y nos hemos dedicado a eso y el gracias a que nos dediquemos a él y se lo debemos a todos estos señores que aunque fueran muy innatos y no tuvieran el método científico como lo tenemos actualmente pues lograron hacer unas cosas muy interesantes ahora eso es hablando desde el punto de vista de lo que se hace o de lo que es la historia de la humanidad contada en que en como que hizo cada una de las culturas o como aportó para esa formación científica pero realmente a mi no me interesa contarles la formación científica sino que me interesa contarles cual era realmente la búsqueda de esos científicos de la época entonces para perdón para ello pues pasamos a lo siguiente primero la alquimia la palabra es una palabra que es compuesta y viene se ha transformado durante el tiempo pero digamos que básicamente es alquimia al de la alquimia de química que es lo que realmente busca la alquimia entender como cambian las cosas entonces eso es como tan amplio como entender porque un ser humano es un día una persona y al otro día es otro ser humano completamente diferente porque es mi colado no es las cosas como las puedo transformar y era con un objetivo claro ¿cuál era ese objetivo? perdón eran tres objetivos primero ser ricos es importante ser ricos para la la humanidad las guerras todas tienen que ver con plata entonces lo que se buscaba muchas veces era si yo tengo el conocimiento se destruir al otro lamentablemente es así y digamos que de alguna manera muchos de los eventos científicos que vivimos actualmente y descubrimientos pues son producto de las investigaciones en guerra desafortunadamente pero uno era ser ricos tener el conocimiento que otra cultura no supiera lo que yo sé tradicionalmente había una que lo llamaba más aún que el conocimiento y era los metales no todos los metales un metal en particular ¿cuál? el oro el oro era fundamental entonces digamos que el oro era sinónimo de pues desde hace mucho tiempo es sinónimo de riqueza más que riqueza monetaria como lo vemos hoy en día es de ostentar que soy poderoso por una razón el color ¿cómo es el color? eso es amarillo y brillante y entonces eso es análogo a lo que yo les decía ahorita que los griegos hacían y es análogo a algo del cielo ¿a qué? al sol ¿cierto? y es entonces el sol es una estrella ¿cierto? es una estrella donde esa estrella brilla un montón y representa como ese poderío entonces el sinónimo del oro no era como lo tenemos ahora es que mientras más lingotes de oro tengan el banco soy más rico sino que soy poderoso soy poderoso porque tengo con qué mostrar tengo con qué chicañear porque el real dinero era la sal ¿listo? pues yo pagaba con sal pero era eso el otro objetivo era poder dominar no solo con conocimiento sino poder dominar otros espacios otras culturas y entonces para dominar había que viajar para viajar usualmente había que navegar y para navegar una de las cosas que más usualmente pues que se tenía que hacer era entender el cielo y entonces había que observar entonces ahí nace la observación hacia el cielo y mirar las estrellitas y decir a ver la constelación está por acá y una cosa por allá ¡listo! eso se hace y entonces de ahí nace que ustedes miran la constelación no sé qué y dicen voy a decir cualquier burra yo la verdad es que no sé nada de astronomía ¿cierto? qué pena en casa en casa de guerrero ¿cómo es? hasta donde fallo entonces no sé nada de astronomía pero hay que por acá entonces voy para el sur voy a decir cualquier burra de este lado o sea no sé qué y voy para el sur listo pero adicional a eso pero sí es un ejemplo dije una burra listo pero adicional a eso dar el dominio pues como de que yo puedo navegar encontrar otras tierras encontrar otras culturas también iba muy ligado a entender a los dioses y a cómo los dioses nos favorecían o no la navegación y a cómo los dioses nos favorecían o no todo el proceso de llegar a otros mundos el otro que era digamos y es el que más me parece fascinante a mí pues con que el oro es bajano y lo de la astronomía también pero el que me parece más interesante era una búsqueda de cómo poder hacer inmortal al ser humano ¿cómo hacer? entonces recordemos que hace muchos años hace más de dos mil años pues aquello de la radiografía de resonancia magnética no crear pues todo esto no estaba ¿cierto? entonces digamos que era muy intuitivo y muy de si te quebraste una pierna pues me toca tocarte y arreglarte el pie de la carrera pues y un montón de cosas sin embargo eran conscientes de la fragilidad del cuerpo humano eran conscientes de la fragilidad que uno tiene como ser humano entonces una de sus búsquedas era cómo hacer inmortal ¿listo? y en eso digamos que se basa la alquimia me voy a enfocar un poquito en cada una de las partes la primera la más importante un efecto y que ustedes lo encuentran que se llama la transmutación entonces ¿qué pasa? la transmutación está ligada con los siguientes y es en la mayoría de las culturas pues por el color que les mencionaba el oro por esa paleta bonita es muy llamativa y entonces no solo servía para hacer digamos aquello de que represento poder sino que también servía para agradecer ¿cómo sea? pues si nosotros pues acá en nuestra cultura muchas veces encontramos los entierros pues de los indígenas con vasijas algunas veces con oro y es porque es una forma de agradecer entonces ellos creían por alguna razón y ahí si no me preguntan por qué pues que el oro era una forma de agradecer de guardar el alma de que le ayudara a pasar al más allá el Dios que fuera pero que le ayudara a hacer eso y decirle venga yo me corté bien le traigo esto y con esto pago mi entrada al cielo o al infierno donde usted quiera estar el oro también representaba eso la grandeza del ser humano pero entonces lo que pasaba era que no en todas partes hay oro pues esa es la realidad el planeta tierra no tiene equitativamente destruidos los metales y entonces la búsqueda era ¿cómo hago para transformar esos otros metales de los que yo soy rico en oro? eso es la transmutación convertir o era la transmutación para los alquimistas de la época y era ¿cómo transporto cualquier metal en oro? entonces en esa búsqueda de cómo hacer la transmutación pues hay muchas cosas ahí desde que cogían plomo ¿cierto? el plomo como lo cual es un colorcito ahí rojizo bonito lo metían a un horno donde ese horno lo llamaban como algo similar a la piedra filosofal ¿cierto? pues porque si encontraban la clave de la piedra filosofal le adaptaban a todo o sea esa era la clave de absolutamente todo lo que había en la historia de la alquimia o sea esa era como la estrella a seguir entonces le ponían el horno el plomo la piedra filosofal alta temperatura y luego empleaban y obtenían oro ese era el pensamiento ¿cierto? de que yo podía tener cualquiera pero a través de algo me iba a ayudar a transformarlo con esas búsquedas de muchos metales y teniendo en cuenta que pues los metales y eso no se ve nada yo los voy a leer y que los metales que teníamos a la época eran cobre el hierro el estaño el plomo el mercurio la plata y el oro pues que se conocían pues que ellos ya tenían como identificados ellos empiezan pues a jugar con todo eso que encuentran listo y lo que empiezan a tener es diferentes aleaciones en químico una aleación es una mezcla de dos metales entonces ¿qué pasa? la primera una de las primeras aleaciones que conocemos es el bronce donde lo que hicieron fue mezclar cobre y estano pues claro cuando uno muestra el color pues se parece no pues o sea tiene un color similar lo que pasa es que las propiedades son diferentes completamente diferentes entonces ellos durante mucho tiempo empezaron a investigar en eso otra que fue muy famosa que es el lator lo conocemos hoy en día es súper común y es una mezcla entre cobre y cinta ellos buscaron todas las mezclas sabidas y por haber en horno en no sé qué en no sé cuántas y siempre llegaban a un color dorado porque con la mayoría de los metales que trabajaban y las proporciones que trabajaban andaban en el color cinto dorado pero las propiedades eran completamente diferentes en ese proceso de transmutación digamos que muchos de los alquimistas trabajaron en él porque ese era el objetivo número uno y gracias a ese proceso de transmutación es que hoy tenemos diferentes aleaciones para diferentes aplicaciones entonces el bronce fue muy famoso en su época porque pues las armaduras un montón de cosas eran en eso posteriormente las monedas y un montón de otras aplicaciones fueron en bronce el latón pues ahora lo conocemos porque después por ahí hay láminas que los protegen en ciertas partes y demás todo ligado a encontrar el oro y el oro para ser poderoso y agradecer a un dios listo aunque ustedes no lo creen eso parecía como un acto de brujería en últimas pues si uno la veía ahora y uno dice pues cómo iban a transformar un metal en oro pues estos en qué estaban pensando ¿cierto? sin embargo pues la historia de la ciencia nos ha dado la razón de alguna manera y es no lo puedo hacer por este proceso es decir ellos no sabían que con una sola mezcla y calentamiento íbamos a lograr el oro pero si conocemos que los elementos que conocemos hoy en la tabla periódica y en el planeta tierra se generan a partir de la fusión de átomos de otros elementos o sea que posiblemente ellos en su subconsciente entendían que uno podía llegar a formar un elemento a través de un proceso químico y físico solo pues que estaban un poquito alejados de cuál era el proceso esa es la primera pues que es la más importante de la alquimia y donde la mayoría de los alquimistas se enfocaron el otro es la trascendencia de la humanidad lo que yo les decía él es lo que buscaba pues a mí se fue a escuchar pues porque eran medio mariconeros todos la trascendencia de la humanidad lo que buscaba era que el ser humano buscara un plano espiritual diferente eso suena súper hippie pues porque suena muy hippie pero así es buscaban que el ser humano trascendiera casi como a los dioses pues eso era lo que ellos querían una trascendencia espiritual pues realmente lo lograban pues no al ser un dios pero creo que si trascendía y digamos que lo lograban porque de alguna manera ellos también hacían alquimia y acá hay un esto parte de la historia de los alquimistas y yo creo que por acá es donde los químicos somos un poquito brujos ya les voy a explicar por qué entonces en Egipto había un como les decía cuando mumificaban lo que hacían era meter después de que se hidrataban el cuerpo metían en cada orificio pues esencias cuando oler feo ¿si o no? entre esas esencias la mayoría eran extractos que venían de la naturaleza uno de ellos era la canela desde la canela ustedes si han olido una canela que yo espero que si todo el mundo se ha tenido que untar una vez en cocina la canela tiene un olor rico pues es agradable ese olor tiene una sustancia un aceite esencial que se llama cinnamaldehid pues lo que hacían era un proceso de extracción y ese aceite esencial era el que incluían en todo el cuerpo pues para que no llegara al sal más allá oliendo a demonios ¿cierto? o sea ese era el motivo ellos empezaron a hacer el proceso de extracción más que todo para esos fines fines religiosos fines más asociados a la santería a la adoración y demás y entonces hay diferentes plantas que se conocen de la antigüedad donde extraían diferentes sustancias me van a disculpar pero yo poco pronunciar los nombres de cada una de las plantas pero pues eso está en internet pero más o menos les voy a decir pues sí bióloga tampoco soy pero lo que sí es cierto es digamos pues una de esas se llama la belladur ¿cierto? no, belladur y es esta de acá y es esta de acá las otras son como amiguitas de la misma familia entonces los egipcios lo que empezaron a hacer son extracciones de todas las pues maticas perdón plantas pues planticas raíces frutos y demás y empezaron a experimentar con ello esa historia digamos que ellos fueron super juiciosos y eso hay que valorárselo lo dejaron super bien documentado se lo pasaron información a los griegos a los romanos y todo estaba super bien almacenado en la biblioteca de Alejandría ¿si o no? y alguna vez alguien le dio por pelear y esa biblioteca tujiti se perdió mucha información información valiosa ellos hicieron un estudio de los extractos y fueron capaces no sé cómo y quiero no preguntarme de entender cuáles eran las dosis letales es decir venga yo sé que esta mata lo mata esta planta lo mata listo pero ¿cuál será la dosis? ya de entrada tenían en su mente una cosa que ahora llamamos como dosis letales listo y lo empezaron a documentar y quizás entonces en muchas de las plantas que ellos investigaron podríamos tener algunos de los remedios a muchas de las enfermedades de hoy en día porque muchas de las búsquedas que hacemos en química es a partir de productos naturales combatir enfermedades entonces por ejemplo una de las cosas y a donde yo digo que somos muy estigmatizados es que esos extractos naturales pues se encontraban cosas muy buenas que calmaban por ejemplo el ardor en una herida como el mentol que anestesiaban el cuerpo como la morfina pero otras no tan agradables como por ejemplo esta de acá que yo sé que es pues muchos es una cama grande y rara pero que viene una florecita así toda linda que la extraían y que eso en una pequeña dosis te da un ataque al corazón y te mataba silenciosamente entonces ya ahí los químicos y ahí es donde yo creo que somos un poco brujos ya nos empezaron a buscar no solo para solucionar problemas sino también para ser brujería ¿cierto? para la señora que no estaba muy contenta con el marido venga de bien dígame que le doy ¿cierto? no mando así y empezaron a investigar en eso y de estas otras dos plantas de entre ellas la relladona es muy bonito porque hoy en día que tiene que ver más con eso con lo de buscar un nuevo plano espiritual encontraron algunos alcaloides pues sí yo creo que es decir nosotros tomamos la mayoría de acá yo creo que toman café ¿ci o no? el café es un alcaloide y cuando usted digamos que un día usted se desarmando el café ¿usted qué es lo primero que empieza a sentir? el café ¿ci o no? usted empieza a sentir que como que se me está acelerando como el pulso y es como más aguevado el olor más ¿cierto? pues el café también en vez de despertarlo usted cuando tiene esa taquicardia como que se vuelve más pues no se vuelve la persona más activa del mundo sino que realmente empieza como a tratar de jalar su cuerpo y busca tratar de mantener el ritmo cardíaco normal pero en teoría el café ¿qué nos hace? despertarnos y despertarnos eso en teoría a mí no me hace ese efecto ya pero en teoría lo que debería hacer es eso activar el sistema nervioso podemos movernos hacernos más móviles y al hacernos más móviles pues estamos cambiando de estado del normal no solo encontraron la cofeína sino que encontraron también la cocaína y otros alcaloides y pues claro metasentroides otro tipo de alcaloides usted con seguridad no va a tener ningún efecto de la cofeína sino va a tener un viaje diferente hay indicios que incluso de la extracción de algunas plantas en Europa ya se conoció la existencia del LSD del LSD pues con eso pues por seguridad sí lograban esto un nuevo plan escritural ¿cierto? o sea pues el cuelo tenía que ser muy intenso entonces mucha gente hacía eso y de hecho nosotros acá en nuestra cultura también lo tenemos y es que los chamanes pues que consumen consumen algunos extractos y algunas infusiones de bebidas que lo que hacen es llevarlos a otro tipo de plano espiritual en últimas eso es química estás extrayendo una molécula que te activa el cuerpo y que te hace reaccionar de una manera diferente desde acá yo pienso a mí esta me parece muy bonita porque es cómo conozco mi medio ambiente y lo transformo para mi beneficio o conmigo otra que tenía que ver también y muy ligada como al pasar a ese otro entorno a ese más allá y no sé qué era con lo que les decía el físico la fragilidad del cuerpo humano ellos eran conscientes de que venga nos enfermamos mucho pues no teníamos las vacunas entonces nos moríamos a temprana edad nos lastimábamos en las guerras las infecciones eran el enemigo número uno ellos tenían ese conocimiento de entender que el cuerpo necesitaba de algo y lo asociaron con la inmortalidad es decir venga yo no me quiero morir a los 15 quiero vivir más ese vivir más puede hacer a los 40 entonces ahora a los 40 los enemigos super pobres hasta los 50 y 60 mi abuelita tiene 87 y 70 de 15 cierto se siente de 15 pero en la antigüedad eso no se veía en la antigüedad digamos que tener una vida más de un jevo pues era un significado de ser como algo así inmortal entonces digamos que en un proceso de buscar eso es mi charro porque cuando vos lees como del tema todo las tres cosas que les he mencionado presentación pasar un plano espiritual diferente y la inmortalidad si todos en común tienen una cosa que se llama la piedra filosofal cierto pues que alguna vez la han tenido que escuchar porque hasta en Harry Potter salió cierto aunque yo no soy mamá de Harry Potter pero en todo la he escuchado alguna vez en la vida la la digamos que esa piedra filosofal lo que buscaban era encontrarla realmente era como como el objetivo si la encontraban lograban obtener todas pero en particular es la inmortalidad listo en ese secreto de buscar la inmortalidad digamos que también pasó lo mismo que con las plantitas o con las infusiones con aquello cuando era un plano diferente y es encontraron aportes super valiosos a la medicina pero a la vez también encontraron aportes a la brujería listo entonces digamos que una forma de identificar en la época pues eran las cosas que tenían colores entonces esto es el azufre que se encuentra normalmente muy cercano a los volcanes esto es la can que se encuentra o carbonato de calcio también que se encuentra muy cercano a lo que son los mares esta es la sal también la puedes encontrar en el mar o pues también en algunas cuevas este es el mercurio ustedes no están así sencillo encontrar pero se encuentra y este es el arsén digamos que estos fueron los protagonistas incluso entrando entre mil después de cristo y mil doscientos porque fueron los protagonistas por diferentes razones primero como bus estaban en plenas guerras entonces una de las cosas que más ocurrían era de infecciones cierto la herida de un pues por un arma por un pulmante o algo que generaba que sangraran mucho y que al sangrar detectaron una herida abierta y que con todo lo que había alrededor pues eso se iba a infectar o solución la que encontrar era hacer una mezcla una cosa coquetona de azufre con cal mezclado eso tenía que doler yo creo que eso tenía que doler mucho y se lo echaban en la herida eso lo que evitaban era que usted pues claro usted le está echando una cosa totalmente diferente al cuerpo el cuerpo trata de reaccionar y no salga más y no se le va a parar nada y el azufre huele feo que se le va a parar ahí nada y el azufre mata cuando pues hay una bacteria ahí pues no dice no lo va a pegar listo no encuentro por donde entonces si servía lo que pasa es que cuando se les iba a la mano también lo mataban intoxicados si o no quienes eran los que hacían normalmente este trabajo de curación durante las guerras y demás los acetones y los montes si ustedes observan todo al hígado como algo sacrado esos eran los que tenían el conocimiento alguien se reveló alguna vez y al revelarse pues se llevó un montón de conocimiento y se desligó mucho de la de la iglesia de ese si me acuerdo como se llama se llama Paracelso un alquimista muy famoso él se desligó por completo de la iglesia y se denominó agnóstico que no creían absolutamente nada a él le debemos muchos de los escritos que hoy hay sobre química y sobre todo sobre una rama de la química que se llama química y orgánica él logró entender como ciertas sustancias ayudaban a curar el cuerpo y ayudaban a combatir este es uno de los ejemplos otro ejemplo muy usual es el siguiente y es el mercurio pues ahora todos pues por el bordeo alcanzan hace poquito sabemos que el mercurio es malo que nos mata que no podemos comer pescado y atún que tenga altos contenidos de mercurio y demás pero hace dos mil años por eso no se sabía lo que sí se sabía es que esto era muy llamativo es un metal es líquido usted suelta la gotica y tú lo que no se sabía pues era el daño que ocasionaba digamos que una de las formas de intoxicar más famosas era ir donde se llama brujo o dícese lo que sea a que le dieron una posibilidad para matar a alguien y le daban un poquito de mercurio el mercurio tiene una particularidad y es que su presión de vapor es muy alta entonces empieza a meterse por los poritos de la piel a la ingresa por eso es que yo a mi mamá le digo que ellos van a comer el pescado del río el río donde está la mina al lado entonces si me escuchan si entonces el mercurio se mete y al meterse en los poros va viajando por todo lo que es el tejido pues el gordito el tejido adiposo y se acumula ahí posteriormente deja que muchos de nuestros procesos biológicos no se llenen a cabo y tú te empieza a fallar el corazón los riñones el hígado y usted termina muerto usted termina muerto entonces una por ejemplo una de las indicios de que usted está muchas veces intoxicado por mercurio era que tenía una falla hepática entonces ahora nosotros conocemos que una falla hepática usted se pone amarillo pero en esa época pues no se ponía amarillo porque tenía alguna otra gripa alguna fiebre cualquier de esas que salió una rata lo mordió cualquier cosa de esas pero era una forma de asesinar a la gente en la época al igual que el mercurio el arsénico pues en ese siglo conocemos hoy en día el arsénico fue protagonista durante muchos años pues yo creo que durante muchos años a lo largo de la historia ha sido protagonista el arsénico se encuentra en muchas plantas y muchas de las formas de suicidarse de matar al otro de hacerle brujería de no sé qué por decirlo así era con esto porque lo que hacía era ir enloqueciendo poco a poco al ser humano otra era el plomo el plomo hoy en día tratamos de evitarlo al máximo en los juguetes de los niños pero en la época lo que se hacía era el plomo tiene una otra cagada pues muy grande y es que es amarillo entonces el amarillo representa poder entonces todo el mundo quería tener el plomo pero el plomo tenía una cosa súper específica y es que entra y nosotros respiramos gracias a que tenemos hemoglobina la hemoglobina tiene por allá un hierro y el plomo llega a desplazar el hierro entonces usted se siente ahogado y demás pero eso no es lo más grave del asunto lo más grave del asunto es que usted empieza como a corrersele el coco usted se va enloqueciendo entonces una forma también de hacer brujería en la época era darle pequeñas dosis de plomo a la persona para que fuera perdiendo la cordura y pues hombre yo no sé que buscaban robar plata o que hace con el terreno o lo que fuera pero eso era una forma usual de hacer pues alguna brujería por decirlo así y la última que me parece muy bonita es la sal la sal yo alguna vez en alguna charla que di también yo dije que la sal podría tener en la historia de la humanidad y en la historia de la química por ahí dos millones de capítulos o muchísimas charlas porque la sal ha sido nuestra bendición y ha sido también nuestro pues de alguna manera nuestra perdición primero la sal y fue durante y la perdición por lo siguiente porque todos trabajamos por un salario si o no de ahí viene la palabra salario así se le pagaba a la gente con pedazos y bulticos de sal kilogramos de sal pero lo más importante de la sal no es esa sino que nos nos ayudó por ejemplo también una de las formas de curar heridas que también debe doler como un berraco era ponerle sal venga usted se corta cuando usted muerde un cachete mi abuelita pues eso pasa mi abuelita dice no póngase sal ahí eso duele pero eso lo cura pues eso ayuda a cerrar la herida de alguna manera eso era una forma también obvio no quitaba el dolor para eso estaba entonces la plantica que traía la morfina y se la echaban ahí pero le ayudaba a cicatrizar o a cerrar la herida ojo no cualquier herida si o no pues no pues que tiene la espada clavada y lo va a echar sale encima y se cura no pero si pues como ciertas heridas que ayudaba adicional a que ayudaba a cerrar de alguna a cicatrizar también nos ayudó durante muchos años y era el que tenía el conocimiento el sabio la persona que podía ayudarnos con las crisis de comida y demás porque nos ayuda a mantener lo que es todo las carnes el pescado pues acuérdense que hace unos cuantos años no había refrigeradores si o no y pues la deje una carne de un día para otro afuera y verás como huele de rico al otro un pescado como huele de rico al otro día y la sal lo que se hacía era adobar la carne o el pescado con sal para mantener ese conocimiento que hoy es de las abuelitas pues que yo por ejemplo pienso que una abuelita tiene algo de química en el fondo de su ser es un conocimiento que es de hace muchos años pero que no lo tenía todo el mundo solo lo tenían los sabios y quienes eran los sabios los que estaban directamente ligados a la religión digamos que todos estos minerales que hoy los encontramos menos el el mercurio no es un mineral es un metal pero todas estas sustancias químicas que las encontramos en cualquier parte del planeta tierra subieron ligadas siempre a un avance tecnológico o no pero digamos que yo siempre lo veo como un avance otro avance que era muy chévere y era ya después con el azufre y con otros otros minerales como los fosfatos de calcio como la ustedes los corales cierto lo raspaban y les echaban como grasa y eso tiene una consistencia dura con eso les ayudaban para hacer cuando se quebraba alguien un pie como como se llama cuando uno se quebra un pie que le ponen a uno como un torpe pues no no sé como una canoa y ayudaba a que la persona estuviera quieta con su piecito y su hueso fuera soldando poco a poco hombre eso ahora es muy normal para nosotros pero hace muchos años era todo pues era toda una parte de intuición lo curioso de todos estos ejemplos que les traigo el día de hoy es que todos ellos están basados en que los hicieron personas que siempre fueron religiosas independiente a que Dios siempre fueron pegados a la religión que pasó llegó la edad media y entonces en la edad media tú cambia un chip de alguna manera no va a entrar en detalles pero cambia el chip y todo esto que era bien visto y que era digamos de los sabios de los religiosos de la persona que creía en algo más se convierte en algo malo se convierte en algo de que es que usted sabe más que el Dios de nosotros o sea mejor dicho el mero hecho de usted decir es que yo quiero pasar a un plano espiritual diferente para llegar a ser un Dios ya eso entraba para el catolicismo es un pecado mortal cierto entonces ese chip cambia y entramos en un hueco negro de la historia de la alquimia donde los avances se fueron se vieron truncados y ya la química o la alquimia se utilizó fue para hacer el mal para envenenar para matar para torturar era una de las formas de tortura también incluso una de las formas de que la gente dijera la verdad cuando estaba siendo acusada por brujería en la inquisición era dándole sustancias donde se dejaran influenciar como cual la escopolamina la escopolamina pues usted le da escopolamina y usted es nada y usted se deja influenciar fácil ojo usted no se cae como cuando está borracho que no tiene conciencia de usted sino que usted es influenciable eso es lo que hace la escopolamina le baja todo su sistema y usted es como una hueva y no hace nada pero hace todo lo que dice el otro que haga entonces digamos que una de las formas de torturar en la inquisición era darle al otro escopolamina para que se dejara influenciar y pues dijera una verdad que no era tan verdad y en este paso y yo creo que es en este punto de la historia de la humanidad donde los alquimistas dejaron de ser eso científicos de la antigüedad y pasamos a ser o pasaron a ser brujos pasaron a ser personas que eran buscadas para porque estaban intentando hacer cosas nuevas llega el renacimiento y afortunadamente mucho de eso que yo les estaba contando vuelve a aparecer y cuando aparece aparece de alguna manera tratando de volver a hacer alquimia y conocemos alquimistas que son muy que se consideran alquimistas por su forma de tratar de entender porque recuerden alquimia es entender como se transforman las cosas conocemos muchos alquimistas famosos uno de ellos es Isaac Newton se le consideró alquimista por su forma de tratar de entender el mundo cierto hay otro pues que yo sé que muchos no lo van a conocer otros lo van a conocer que se llama Robert Boyle y los que estudiaron química es una de las leyes de los gases cierto donde él entendió la naturaleza de eso que no vemos porque entonces nosotros estamos vivos porque respiramos algo que no vemos y eso es un gas y él intentó entender eso y demás que cuando lo vieron mirando un tubo vacío le dijeron que era pues pensaron que era un loco cierto porque ese man que está mirando ahí cierto es más fácil entender cuando vos ves algo que es tangible y visual a cuando no él es otro alquimista casi todos ellos desarrollados en después del medio de Evo algunos no tanto pues en esa como en esa frontera terminando el medio con el renacimiento y empezando el renacimiento pero el punto es que muchos de esos menjurjes de muchos de esas recetas caseras que conocemos hoy en día que muchos de esas cosas que digamos por ejemplo hasta la astrología me vas a perdonar hasta la astrología viene de esa concepción de lo que es un alquimista viene de esa concepción de observar y eso es lo que hacemos en últimas los químicos observar cómo cambia la naturaleza de las cosas qué cosas todo lo que nos rodea todos los elementos químicos y tratar de entender y yo espero que y yo eso lo decía cuando estaba en clase el tratar de entender no sólo por entender sino para poder aplicar sino para poder ir más allá todas estas bases que son científicas que se encontraron ahí que parecería brojería pues gracias a eso es lo que muchas de las cosas que tenemos hoy en día y por muchas de esas es que entendemos que la evolución de la humanidad y su concepción de alquimia pues nos da la posibilidad de tener una carrera como lo es la química y señoras y señores pues no me queda más que darles las gracias las preguntas son bienvenidas y de antemano feliz día a los químicos y a todos por ser brujitos ya ¿cuál es la diferencia entre metal y minerales? Entonces los metales usualmente tienen unas características tienen unas características y es que una manera de identificarlos en la antigüedad era porque brillaban la mayoría de los metales brillan los minerales no te voy a poner un ejemplo el hierro pues más que bien el brilla pero si vos ves un coral no brilla los dos son duros tienen diferente eso es una forma identificarlo ahora con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que tienen propiedades diferentes un metal es es dúctil es decir que yo lo puedo enlogar 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 ¿cierto? y no se fractura de alguna manera pero es duro pues ayuda al proceso de no pero y electricidad ayuda a transmitir la electricidad es conductor eso mientras que un mineral usualmente no lo es un mineral no puedes hacer eso de jalarlo es decir el oro porque tenemos anillos porque hacemos filigrano con plata porque somos capaces de poderlo emoldear jalarlo sin que se quiebre fácilmente pero por ejemplo vos con un mineral no puedes hacer eso se quiebra es muy rígido entonces en la antigüedad era por cómo eso era su apariencia pero había otra otra cosa que era interesante no era solo su apariencia sino si era conductor de calor esa era la otra también más una pregunta últimamente yo no sé si es por marketing o si se vea salen muchas botellas de agua con minerales agregados con agua que hidrata más con ese tema con eso si tiene algo cierto pues depende yo ya me si vos me decís el pedialite no es agua con un montón de minerales si o no si es el pedialite te digo eso si tiene algo de cierto cuando vos tenés una diarrea o un guayado o una enfermedad donde sufrís una deshidratación la deshidratación está mal nombrada como deshidratación es decir vos no solo perdés agua perdés minerales que tenés en tu sangre cierto y por eso te sentís como bajito de ánimo como sin aliento si o no entonces el pedialite que es un agua literal con un montón de minerales si tiene muchos minerales y lo que hace es que a tu cuerpo regrese esos minerales ahora si vas a decir que hay un agua de rosas muy rica en minerales y que te hace sentir mejor y te va a cambiar el estado de ánimo yo te diría pues cierto pues el agua pues que pena el agua de luna una cosa así toda rara no usualmente pues yo ahí voy a hacer un poquito chico rígida un poquito chico rígida eso es esoterismo cierto eso es esoterismo pero si hay unas pues recomendaciones hay unas cosas que son solo agua pero que si tienen minerales pero que pues tienen su nombre también clínico o tiene su composición cierto pero en estos perdón pero en estos días estaba en el centro pues hace días estaba en el centro y vi un agua de luna y yo a mi se me dio curiosidad yo fui y cogí el tablo agua con esencia de luna no 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 entonces fue a la luna cogí un pedaquito de luna y la la o sea no cierto entonces ahí es como esa es la diferencia ahora sí y todas esas aguas cargan en la boca que hay en las marcas suizas francesas o sea lo que acabó es el tema yo entiendo que es con la fuente pero con un ámbito de una fuente puede ser que es con la fuente todas las fuentes de agua son diferentes pues todas las fuentes de agua son diferentes en el sentido en que no es lo mismo si vos te vas a bañar en un agua de mar pues eso parece obvio ahora si o no pero entonces vos salís te bañaste tu pití que hace súper pegajoso, claro, tiene un alto contenido de sal y no sólo de sal sino de otras cosas. Cuando vas a un agua cerca de río, entonces eso depende mucho de cerca de qué está. En Europa particularmente pasa algo y es que el agua es dura, cuando me refiero que el agua es dura, es que tiene ciertos metales, no metales que brillan, sino metales como el calcio, el magnesio y una prueba de eso es que usted se está lavando el pelo, usted se echa champú y acá nos hace espumita, ¿cierto? Allá no, allá usted tiene que echar mucho champú para que haga espuma, pues ¿por qué esos metales no dejan que el champú bonito haga espuma? Eso sí depende mucho de qué fuente, el contenido de qué tan dura es esa agua depende mucho de dónde viene. Ahora, esas aguas caras que cuando uno va a tomar, claro, usted vea, yo le voy a contar una anécdota, no le voy a contar a mi familia que la contenga, pero es lo siguiente, si usted se pega de una mina de sal y empieza, así como cuando usted está deshidratado necesita las sales, cuando usted consume muchas sales en exceso también está llevado al carajo. Muchas veces hay que hacerle ese tratamiento al agua que va a consumir porque tiene mucho contenido de sales y en vez de ayudarme me ocasiona todo lo contrario. Ejemplo, sirve de la sangre, también produce, o sea, para lo que sirve de alivio también me produce la enfermedad, pero es por el contenido de la cantidad de sales que tiene. Entonces, dependiendo de dónde viene el agua, el proceso de purificación es diferente y si usted, pues incluso acá en Medellín, yo he conocido gente, pues el agua de la casa está buena, pues a mí nunca me ha pasado nada, pero que tiene los filtros que lo purifican ellos mismos, ¿cierto? Y los filtros pueden ser tan baratos como que cuestan 10 mil pesos o tan caros como que te pueden costar 200 mil pesos, ¿de qué depende de qué tanto quiero que me retengan esos filtros? ¿Es el filtro que tiene que tener un filtro que puede ser un carajo, un lugar, un servicio tanto y suave? Sí, de hecho pues uno hay un filtro, perfecto, perfecto, pero uno sí logra quitarle muchos de los contenidos de sales, y no solo los contenidos de sales, sino también material, algo que leamos material orgánico, ¿cierto? Que es cuando las plantitas se mueren, generan un material que queda en el agua, cuando una vaca hace coco, pues un montón de cosas que van, pues, de muerte de sorpresa, ustedes van al campo y las vaquitas donde toman agua en el río y se pueden hacer coco ahí, también quita mucho de eso, ¿cierto? Y usualmente eso es lo que en un laboratorio utilizamos mucho de eso. ¿Qué es lo que se llama? Pues, pues, esta semana que debe ser creativo, por ejemplo, se sentiría en términos generales que se trata de la naturaleza historia, de la gente, o de la gente, o de la gente, o de la gente, o de la gente... No. ¿Qué es lo que se pueda hacer? No, de algo. En términos generales, aunque hoy hay muchos químicos acá, presento, y me sorprende, yo creo que es algo de cariño también al té. No, porque precisamente con el paso de la historia, digamos que se confundió como con algo de esoterismo, ¿cierto? Y entonces, lo que yo decía ahorita, yo voy a ser un poquito psicorrígica al decir esto, pues de que no vas a creer eso, del agua de luna. Pero es por eso, porque somos muy psicorrígidos o tenemos nuestro rayo como con la evidencia experimental, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen que esa historia está asociada a esa parte mística y de esoterismo, como que eso nos entra en reversa, ¿cierto? Sin embargo, lo que pasa es que a mí no solo me gusta la química, siempre me gusta mucho la historia. Entonces, no sé nada, pero me gusta, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso también lo traje, pues de media la tarea también de leer. Hay algo muy valioso y es que muchos de las cosas, o sea, no nos interesamos por eso, pero hacemos uso de eso, ¿cierto? Y alguno que otro de los químicos se pregunta, ve, ¿de dónde saldría eso? Y ese único que se pregunta, vaya, ver. Es por eso que estás haciendo una pregunta, también lo digo, en un programa de estudios de química es normal que se hable de esa historia o que se sirve de esa parte. En mi época, yo voy a hablar de mi época, que es hace unos cuantos años, no. ¿Cierto? O sí, no. Nosotros no vimos nada. No vimos una materia de eso. Sin embargo, sin embargo, en otras carreras de ciencias exactas, hay, pues, o ahora también puede haber algo de fundamentos de la ciencia. ¿Y tú hiciste cuando llegué? También. Y que son materias que son básicas, que es como una, un abrir como a la historia de la ciencia y mostrarle que, cómo se fue desarrollando. Donde puede que sí toque en el tema. Eso se ve como en el primer, ya que me acuerdo, sí hay, ahora sí en el personal, hay una materia, ¿cómo se llama la que da Pablo? ¿Historia de la ciencia? Bueno, en fundamentos de ciencia. En fundamentos de ciencia es como un abrir de la historia de la ciencia y no solo esta historia, sino muchas otras, ¿cierto? Ahora, yo creo que en esa de fundamentos, obviamente por lo que dura un curso, por todo lo que tienen que abordar, creo que no profundizan mucho como en cada etapa. Pero digamos que yo ya he quedado variada charla y muy relacionada con la historia, siempre trato de relacionarlos. Me doy cuenta que hay un montón de cosas que digamos, indagar más allá, que posiblemente también nos ayuden a entender mejor el por qué ciertas cosas ya no se hacen, ¿cierto? Y es interesante por eso. Listo. Hola. Listo. Voy a dividir la pregunta en dos. Mi abuelita también tiene... Voy a resumirla, que si los materiales sintéticos son sintéticos independientes de lo natural o tienen relación con lo natural, ¿cierto? Listo. Entonces yo la vacina, como le respondió a mi abuelita, ahorita cada rato dice que ella no se va a tomar una droga porque eso no es natural, eso no es sintético. A mí me da mucha gracia, porque yo me he sentado... ¿El confite que trajiste es natural, químico o sintético? Entonces, ojo, todo tiene química. Es decir, ese medicamento si fuera así extraído de la naturaleza, pues tiene un compuesto químico. Pero si fue químico en el laboratorio, puede llegar a ser el mismo compuesto químico. Pero al final es el mismo. Yo voy a devolverte la pregunta con la siguiente. Hay una historia muy bonita y es la historia de las llantas. Pues de las llantas de cabos. Listo. Porque es muy bonito. Por lo siguiente. Porque cuando Ford encontró, cuando, no me entiendes, no fue Ford, otro señor, no me acuerdo el nombre, no me pregunten, es muy famoso. Encontró la vulcanización del caucho, pues se pudo hacer una llanta y se le pudo poner a los cabos. ¿Qué pasaba? Los materiales de las llantas, como el asfalto se calienta más, ellos hacían solo el caucho. Y el caucho se pudo, pues no daba cuando era verano. Entonces, se encontraban la vulcanización y eso fue un mito en la historia, pues, de la vida automotriz. Eso y de la industria automotriz. Y luego de ustedes, que se dieron cuenta que el caucho venía de una planta, ¿cierto? Por esa planta, pues hay que, pues, es sangrar la planta básicamente y se le saca el caucho. Entonces, a Ford se le pudo una maravillosa idea. No, pues venga, es que ese es el futuro de la industria automotriz. Entonces, vámonos para el Amazonas, talemos todos los árboles de otras cosas que hayan y sembremos caucho. Por eso lo que es caqueta, Amazonas, parte del Putumayo, son ricas en caucho. Porque, pues, de alguna manera, allá el palito crece bien, pues, está en su ambiente. Entonces, es lo que hizo, y claro, y eso se tradujo en que muchos indios muy bien, bueno, pa, 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 todo y la historia del caucho. Pero entonces la pregunta la devuelvo. Y es, eso es natural. Viene del arbolito. Pero alguien se lo inventó en el laboratorio. Entonces, ¿cuál preferís? ¿Sí o no? Y porque no tenés que acabar con un montón de árboles que viene de lo natural. Es la misma molécula que es un servicio en el laboratorio que se la presiona en el laboratorio. Entonces, si bien muchas cosas de las que consumimos hoy en día son fabricadas desde el laboratorio, no quiere decir que la naturaleza no exista. Existe. Y de hecho hay una rama de la química que se dedica a conocer esos productos naturales, que vienen de la naturaleza. Pero la idea no es sacar el ecosistema, pues, debería ser la idea. Y mirar cómo lo puedo hacer en el laboratorio para ayudar. ¿Viste? Es como, entonces, la mejor es que la he explicado eso muchas veces. Y no lo han entendido, y no se toma la medicina sintética, lo quiero hacer más. Pero entonces, llego con una droga, con la pomada de marihuana y se la echo, que es natural. ¿Cierto? Entonces, es eso. Entonces, la idea... Llego con la pomada y se la fumo. Ay, no, qué pesado de marihuana. Mami, no le vas a contar. No le van a contar. Entonces, digamos que muchas de las cosas... O sea, pero todo tiene química. Y todo viene... Todo lo que nos rodea aquí en el de química. Sea fabricado o... Con lo que decía Esteban, la charla hace ocho días, hay químicos en la tabla periódica que son desarrollados en laboratorio. Los últimos. Los últimos. La tabla periódica tiene 118. 118 elementos. Y los últimos que son ubicados por acá abajito, son sintetizados en laboratorio. No se encuentran en el planeta Tierra, entonces se sintetizan. No quiere decir que de pronto no esté. O sea, digámoslo así. Es un químico desarrollado en laboratorio que seguramente estará en alguna parte del universo porque es el proceso natural de los elementos químicos. Pero no lo hemos encontrado. Pero ya se sabe, químicamente ya se desarrolló. Que la tabla periódica tiene unos elementos que no los hemos encontrado en la naturaleza. Solo se han encontrado en el laboratorio. Porque era relacionado con la previa. De hecho, para poner ahí como un punto, es decir, suena muy hippie también, pero así es. Nosotros somos producto del polvo de estrellas, no somos producto de las estrellas. ¿Va a decir qué? No es hippie. No es hippie, es verdad. Pero no, pero yo lo voy a explicar porque esto no se llena, es que eso suena todo... Pero así es. Es decir, por eso dije puede sonar muy hippie, pero así es. Es decir, todos los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica, la composición de nosotros viene precisamente de la reacción que se da en las estrellas, o a venirse a varias estrellas. En últimas, es una transmutación de los alquimistas, pero visto desde otro ángulo físico y químico. Bueno, para cerrar, como siempre entonces, invitarlos a lo que hay el día jueves aquí en Victoria Regia, en Lo Doy Porque Quiero, viene Stephanie Montoya con conversaciones conmigo misma sobre poliamor. Ella es abogada y tiene 25 años de experiencia en relaciones sociales. Yo no sé si es que tiene 25 años, yo todavía tengo la duda. Lo voy a decir porque tengo la duda, porque es que en relaciones sociales uno tiene toda la vida de experiencia. ¿Quién no? Bueno, también recordarles que, porque quiero ir a la puerta de voluntarios, si a alguien no le llevo el tarrito lo tenemos allí en la barra, o los dulces también, o las calcomanías. No, ahí está. Yo me he comido tres. Recuerden pagar lo que se han consumido, igual vamos a poner musiquita y nos podemos quedar otro ratico más. Entonces, allá me voy a poner la barra enseguida. Y bueno, muchas gracias a todos y otro aplauso aquí para la química.